Se viene Nacional, viene el remate, le pegó de lejos, Monseglio... ¡Gol! ¡Gol! De Nacional Monseglio la puso abajo en la ratonera cuando no se veía por ningún lado el gol de Nacional a los 27. Apareció Monseglio desde el banco, llegan los goles para el bolso. 27 del primer tiempo, Nacional 1. ¡Resincero! Un pelotazo frontal puesto en el área. Va allí, creo que es Juan Ignacio Ramírez que la disputa. Se la toca atrás a Monseglio que saca el disparo. Prácticamente de surga y la esquina bien contra el vertical derecho del guardameta Gentilio. Estaba dicho en el comentario, ¿no? Llegaba, manejaba la pelota Racing, había tenido una clara, pero no había anotado. Y le quedaba el margen a Nacional. ¿De cuándo llegaba el equipo grande al Iba Natal? Se lo termina anotando Monseglio, que vino por Zaval. Pelotazo frontal desde el fondo de Nacional hacia Juan Ignacio Ramírez, que la disputa con los agueros y está más vivo que ellos, para con la cara externa de su botín derecho dejársela ahí nomás a Manuel Monseglio, que remata con su pierna izquierda, vence a Nicolás Gentilio, y dice que Nacional le gana 1 a 0 a Racing en el Estadio Centenario. No escuché fútbol, disfrútelo en la 88.1. Van tocando la pelota atrás para Pereira, Pereira que va jugando atrás, toca de taco, metió el centro, ¡chazo a media! ¡Gol! 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 Verón, 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 salió el arquero, quedó pagando en la salida, apareció Tomás Verón para marcar el empate, creo que para hacer justicia en el Centenario, error del arquero de Nacional, Verón, 1 y 1. Es acorde a lo mostrado por un y otro equipo, este empate del conjunto Racing. Sale, no le puede dar fuerte con los puños, la deja corta el guardameta de Nacional, claramente en un centro que había venido de la derecha, por allí quedaba Lozano, apretando también la salida del guardameta, el asunto es que quedó corto y lo tomó Tomás Verón, que venía llegando por la parte de la izquierda de atrás, y le pegó la pelota y claramente pica y lentamente termina dentro del arco nacional. El pata Racing con recibido por un y otro equipo es justo el 1 a 1 al cierre de este primer tiempo. Jugada construida del sector derecho por el equipo de Racing, un centro que va hacia el corazón del área, un salvador y chazo que no sale con la seguridad correspondiente, la deja ahí nomás con el arco con total disposición para el número 27, para el argentino Tomás Verón Lupi, que la agarró media mordida, pero igualmente le sirvió para marcar el empate ante Nacional 1 a 1 en el Estadio Centenario. No escuché fútbol, disfrútelo en la 88.1. Bueno, para que se viene el bolso y la toca, trae y le da y bomba... ¡Gol! ¡El Jona lo parió! ¡La colgó del tornillo! ¡Golazo de Jonathan Rodríguez! ¡Un misil tierra-aire! ¡Y tres arqueros juntos! Jonathan Rodríguez dice que gana Nacional con el gol de la fecha. ¡Nacional 2! ¡Racing 1! ¡Golazo de Jonathan Rodríguez! ¡Golazo de Jonathan Rodríguez! ¡Golazo de Jonathan Rodríguez! ¡Golazo de Jonathan Rodríguez! Con la cara interna del remate es buenísimo. La pelota cobra altura, se mete prácticamente en el ángulo izquierdo del guardameta Gentilio que la acompañó con la mirada. La pelota le tiró suspiros. Ahí donde se une el vertical y el horizontal. Un verdadero golazo de Jonathan Rodríguez. ...Nacional por el sector derecho. Leandro Lozano que va hacia atrás, no hace el desborde tradicional. Ve llegar por el medio al número 5 a su compañero, a Jonathan Rodríguez, que llega y de primera intención con el borde interno de su botín derecho. Vence a Nicolá Gentilio con un remate de afuera del área que le imprimió un arrosca bárbara. La verdad, nada que hacer para el guardameta de Racing y Nacional que vence 2 a 1 al equipo de Sallao en el Centenario. No escuche fútbol, disfrútelo en la 88.1. Hay otro tiro de esquina. De Ferretería Maldonado Nuevo que te ofrece Estufa Stromen de alto rendimiento en Calle 7 y 1. Va arriba el equipo de Racing a buscar este cabezazo. Allí habla con los ejecutantes el árbitro. Borosito le saca una cabeza a todos. Allí quien lo está marcando es Damiani. Acá viene el centro. Mirá que lindo centro. Se cerró. ¡Gol! ¡Gol! ¡Bueno! ¡Gol! ¡Terracin! ¡Qué bueno! Lo de Gastón para marcar el gol del equipo de Racing, donde ahora la historia está 2 a 2. Gastón Bueno, Racing empata el partido. Un córner de la izquierda, de la conjunción de la Olímpica y la tribuna de Ásterdam. Hay un salto. No sé si es Gorosito que la va a pelear bien arriba. Alcanzan a conectar y a bajar la pelota hacia el sector derecho, al flanco donde claramente Bueno se había despegado. Y llegó con un salto atlético y con la punta del pie, ganarle la llegada al guardamete Chazo y ponerla arriba. Existe también un golpe del futbolista de Racing bueno sobre el futbolista de Chazo, pero fue una acción de juego. No es falta claramente. Chocan los dos después que el futbolista Racing había rematado al arco y la puso bien arriba. Empata Racing, 2 a 2. El partido se pone mejor que nunca. Córner ejecutado del sector izquierdo. La pelota que la peinan entre el número 34, Agustín Pereira, y entre el número 19, Javier Méndez. Para la aparición del número 3 de Gastón Bueno, que estuvo atento para picar a esa pelota para llegar antes que Salvador y Chazo. Y con el puntín del botín derecho, poner lo que es el 2 a 2 parcial entre Racing y Nacional en el Estadio Centenario. No escuche fútbol, disfrútalo en la 88.1. Gracias. 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 Gracias.